Estos son algunos de los presos que van por la pena de muerte. Hay dos tipos de presos. Los que se rinden y aceptan las cadenas. Y los que siempre están dispuestos a recuperar su libertad. ¿De cuántas tiras estaríamos hablando? A 55, 70 toneladas, algo así. Esa cantidad de tierra no acaba en ninguna parte, Leon. El Ministerio del Interior te va a acusar a ti apelando a la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Y usted cree que me puede defender bien o me considero un hombre condenado? ¿Te imaginaste alguna vez que va a terminar aquí? Si queremos avanzar más rápido, tenemos que sumar más gente. Hay algo que tenemos que traer afuera. No podemos apoyar una fuga en esta circunstancia, con este escenario. Pero es muy riesgoso. ¿Qué le va a pasar si lo detectan y a nosotros afuera? Haga lo que tiene que hacer, sargento. No voy a alcanzar a salir. Me empezó el show. ¡Alfano, mierda! ¿Cuántas personas se van a fugar? Somos 120, compañeros. Olvídalo, son muchos. Van a tener que elegir. ¿Tienen miedo, quizás? ¡No! 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 ¡No!